Eso ha sucedido mucho en nuestro país con el salario mínimo y yo me comprometo que desde el Senado y desde luego lo hablaré también con mi compañero de CROP que está en la Cámara de Diputados y con las más organizaciones no sirve de nada poner el salario mínimo en los contratos colectivos y sí es una ofensa para la gente que por primera vez trabaja. O que ya tiene alguna experiencia y tiene que empezar con un salario mínimo. Sé que aquí no se trata de hacer grandes intervenciones por lo que he escuchado sino de ver pues qué ha hecho en 100 años la OIT. Sería imposible en una sola sesión. Ha hecho extraordinarias cosas. La OIT se fundó con el tripartismo o más bien el tripartismo lo fundó la OIT y en México nos ha dado muy buenos resultados y hemos hecho la petición a la más alta autoridad de este país para que sigamos siendo tripartistas. Pues aquí mismo esta mesa está siendo tripartistas. Hay representantes, desde luego está la jefa de gobierno, está la secretaria de trabajo representando al gobierno. También están el licenciado que es representante de los empresarios, el licenciado también que es representante de una Cámara de Empresarios también, de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Entonces somos tripartistas aquí y el tripartismo no es otra cosa más que distribuir equitativamente todo, problemas y triunfos, éxito o fracaso. Todo se reparto. Lo propongan allá en la mesa que deba hacerse para que también tengan conocimiento, porque eso también es trabajo decente. El trabajo decente pues no solamente es hablarle bien a los trabajadores, el trabajo decente es que ganen lo que justamente deben ganar. El trabajo decente es que tengan cuando menos para cubrir sus necesidades mínimas. El trabajo decente, y esto es importantísimo, es que haya equidad de género y que las mujeres sean tratadas exactamente igual que los hombres. Que hoy nos están dando una demostración de que hoy nos están dando una demostración de que en cualquier tipo de industria las mujeres tienen una eficiencia extraordinaria. Y en México, en la industria automotriz, a donde no trabajaban mujeres, hoy hay pues varios miles de mujeres trabajando en labores que parecía que eran de hombres y ellas las pueden hacer perfectamente bien.